La verdad que creo que muy bien, muy bien. Siento que esta semana de hoy ha sido la que ha tenido más participación de absolutamente todos los sectores, no solamente artísticos, productivos. Ha habido muchísima gente interviniendo desde los chicos de los clubes de fútbol en la escena de fútbol de Pulsán, de vista del espectáculo final. En el carusel hemos tenido sitios de jubilada, también personas más que nos inspiraban. Bueno, la verdad es que también en el ámbito gastronómico, los puestos gastronómicos estaban repletos, trabajando sin parar. Más de 70 puestos gastronómicos. Habían más o menos unas 500 personas que trabajaban o más en la parte de producción técnica y artística en la fiesta del sol, en los primer escenarios. Creo que el balance es muy positivo. La gente también nos opinará respecto de esto, pero creo que por todas las cosas hay dos elementos que se dieron, que es la calidad, la calidad, y hemos mejorado esa calidad. Y el otro elemento que es la cantidad enorme y creciente, la cantidad de gente que trabaja en la fiesta del sol con más de 10.400 acreditados en trabajo. Solo las personas que trabajan dentro del predio. Claro, de manera directa. Y que trabaja fuera del predio. ¡Gracias!